A ver, ahí quédense. Desde que empezó el reality, Miguel Alejandro va en primer lugar. Nadie lo ha podido quitar. ¿Cuál crees que sea la estrategia para tumbarlo del trono? Ah, pues te ves más chingos. Todos le tenemos miedo. No te creas. No, pues es muy talentoso. ¿Qué te puedo decir? Es muy talentoso. ¿Cuál crees que sea la fórmula para quitarle el trono? Tú estás a punto. Seguir echándole ganas y ir mejorando. Perfecto. Con fuerte la competencia. ¿Cuál crees que sea la técnica? Trabajar, darle con todo y si va es por algo, apoyarlo. ¿Crees que puedan tumbarlo del trono, Miguel Alejandro? Todo el reality ha estado en primer lugar. O sea, trabajando y haciendo las cosas que nos dicen los jueces, ¿no? ¿Crees que sea posible quitarle el primer lugar a Miguel? Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, compadre. No hay de otra. ¿Si es posible o no es posible? Todo es posible. Todo es posible. Todo en esta vida es posible. Perfecto. Bueno, ahí están las opiniones de todos los compañeros. Pero falta la del que se está ganando, se está robando la liga, como dicen. ¿Cómo te sientes de seguir en primer lugar? Bien, bien, muy bien. La verdad, muy feliz. Sigo algo nervioso por la última participación. Pero estoy muy contento. Me han favorecido las jueces. Y al público que me ha estado apoyando, les mando un beso y un abrazo. Y les digo muchísimas gracias. Y espero seguir contando con ustedes. Yo voy a dar todo en mi parte para poder seguir adelante. Y intentar ser siempre el de la punta, que va adelante. Y, pues bueno, les agradezco muchísimo sus votos. Y les mando un abrazo. ¿Crees que no hay competencia aquí para ti? No, claro. Si la competencia está dificilísima. Todos son muy talentosos. Todos mis compañeros. Los votos y los besos y las cachetadas se tienen que ir repartiendo conforme vaya avanzando esto. Pero la verdad es que todos estamos en la misma línea. Algún día a lo mejor a mí me puedo ir mal. A mis compañeros les puedo ir bien. Entonces, esto no está dicho ni nada. Pues hay que seguir trabajando y no confiarse. Y echarle ganas nada más. Perfecto. Ahí está su humilde comentario. Saludos a todas las mujeres que me están apoyando. Las quiero mucho. Ahí está.